Buenos días y bienvenidos hoy a esta nueva sesión de nuestra pequeña introducción a la filosofía. La última vez hemos cerrado con la filosofía de Descartes y con esta idea de un sujeto ultra potente en el mundo, un sujeto que trata de apoderarse de absolutamente todo lo que puede a través de la matematización del mundo y comenzamos hoy algunas sesiones sobre la filosofía de Jean-Jacques Rousseau que nos va a ocupar me imagino unas dos o tal vez tres sesiones para intentar mostrarles que la modernidad como todo movimiento filosófico, como todo momento filosófico, es un momento extremadamente complejo que no puede limitarse simplemente al racionalismo de Descartes y a su voluntad de dominar absolutamente todo, sino que también existe cierta modernidad subterránea que prepara en gran parte la filosofía del siglo XX. Entonces, como todo gran movimiento filosófico, pues la modernidad filosófica no es unívoca y existen en realidad varias modernidades filosóficas, lo que parece explicable dado que, pues si aceptamos que la modernidad filosófica o que el momento moderno de la historia de la filosofía es el momento que se extiende desde Descartes hasta Nietzsche, pues cubre más de tres siglos durante los cuales obviamente muchas cosas se han modificado, muchas cosas cambiaron, se dieron muchos acontecimientos importantes para el pensamiento, por lo que obviamente podemos entender por qué esta modernidad es un movimiento plural o es un movimiento múltiple. Se acordarán, por ejemplo, que durante este momento de la historia de la filosofía se dio la misma Revolución Francesa de 1789 que cambió muchas cosas, no sólo en Francia, obviamente, sino además en toda Europa, por ejemplo, con el miedo que la idea de igualdad se pueda difundir dentro de varias monarquías europeas y con el surgimiento de las democracias modernas. Además, el avance constante y exponencial de las ciencias, pues también cambió literalmente el panorama para la filosofía. Por lo que, como todo movimiento, la modernidad filosófica también produjo su movimiento contrario, es decir, una especie de contramodernidad que se encontrará en gran parte en el romanticismo alemán y también en las obras filosóficas de personas como Schopenhauer y de Nietzsche. Pero nosotros vamos a intentar pensar este movimiento antes en la historia de la filosofía con la filosofía de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra en 1712 y a pesar que muchos franceses quisieran que Rousseau sea francés, pues fue en realidad, y por así decirlo lastimosamente, ciudadano de la República de Ginebra, hoy en Suiza. A lo largo de su vida, Rousseau pensaba dedicarse sobre todo a la música y a las artes, pero varias circunstancias de la vida lo llevaron hacia la filosofía. Rousseau, como suele ser el caso de muchos filósofos del siglo XVIII, escribió textos que cubren muchos de los campos de la filosofía. Política, ética, educación, estética, pero también escribió textos de botánica, escribió música. Es decir, es un autor que pudo ejercer su inteligencia dentro de muchos campos intelectuales. Es además uno de los autores más importantes de la modernidad, que ocupó un papel fundamental en el campo de la política, con lo que sigue siendo tal vez su libro más famoso, El Contrato Social, de 1762. Pero es además un autor muy importante porque va a presentar una modernidad que se focaliza sobre el hombre. Si ven que ahí volvemos a encontrar la filosofía de Descartes. Ponemos al sujeto humano al centro de todo. Pero, obviamente, a diferencia de Descartes, cuando Rousseau hace que su filosofía se focalice sobre todo sobre el ser humano, pues no se trata de focalizarse sobre la racionalidad del ser humano. Y en este sentido es una filosofía muy diferente a la filosofía de Descartes. Por este motivo quisiera en esos videos que veamos algunos puntos de su filosofía. Como siempre, en una introducción a la filosofía no podremos ver en totalidad la filosofía de Rousseau. Pero sí quisiera que veamos algunos puntos de su filosofía para que vean como mínimo que no toda la modernidad filosófica se ha pensado como un momento racionalista. Existe, en realidad, una modernidad, y una modernidad muy importante, que no es ni una filosofía idealista ni tampoco una filosofía racionalista. Peor aún, no es una filosofía que promueve el progreso, no es una filosofía que promueve la ciencia y las artes, y menos aún es una filosofía que promueve, tal como en Descartes, la explotación de la naturaleza. La modernidad, tal como la habíamos pensado con Descartes, nos invitaba a arrancarnos de la naturaleza para entrar, de cierta manera, dentro del mundo del artificio. Ese era el mundo de las matemáticas, el mundo de la lógica, el mundo de la técnica, el mundo de la confianza en el progreso infinito de la civilización y en el dominio total del ser humano sobre la naturaleza, sobre los animales y, de manera general, sobre el mundo. Pues la modernidad de Rousseau es exactamente lo contrario. Es una modernidad que, lejos de lo que proponía Descartes, es de cierta manera un regreso a la antigüedad. Obviamente, como es siempre el caso, es un regreso hacia cierta antigüedad o hacia cierta lectura de la antigüedad. Pero es un regreso hacia la naturaleza, es una condena del progreso, es una condena de todos los avances científicos que produjo la modernidad en su vertiente racionalista. Y, en este sentido, por eso me ha parecido que hablemos algunas horas de Rousseau, porque Rousseau es uno de los filósofos que puede fundamentar muchos de los pensamientos que vemos resurgir en el siglo XXI, con este odio a la modernidad, con este odio al progreso que bien sentimos hoy en día en el siglo XXI. Descartes, en última instancia, le decía al ser humano que debe ser más que lo que es. ¿Se acuerdan que habíamos citado un texto en el cual Descartes decía explícitamente que el objetivo es llegar a ser inmortal? Es decir, llegar a ser mucho más que lo que uno es. Descartes le decía al ser humano que su especificidad dentro del reino animal pues era justamente el poder ser más que lo que es. Rousseau, en cambio, nos va a llevar a pensar que el ser humano debe limitarse a lo que es. Ven que es una concepción mucho más humilde de la filosofía. Son dos filosofías, por lo tanto, centradas sobre el ser humano, pero sobre dos seres humanos radicalmente diferentes. Y los puntos que vamos a ver nosotros mismos aquí acerca de Rousseau provienen fundamentalmente de dos de sus textos, de dos de sus discursos. El discurso sobre las ciencias y las artes, de 1780. Y el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, de 1755. Durante el verano de 1749, Rousseau estaba visitando al filósofo Denis Diderot, que es el coautor de la famosa enciclopedia con D'Alembert, y Diderot estaba encarcelado en el castillo de Vincennes después de su publicación de su carta sobre los ciegos para uso de los que ven. Y durante este viaje, Rousseau tenía entre sus manos una de las revistas más famosas de aquel entonces, que se llamaba Le Mercure de France, en la cual la Academia de la Ciudad de Dijon propuso un concurso para poder contestar a la siguiente pregunta. Cito la pregunta. Si el restablecimiento de las ciencias y de las artes ha contribuido a depurar las costumbres. Ven que en aquel entonces existían academias que lanzaban concursos para que diversos escritores puedan contestar a una pregunta. Pues el discurso sobre las ciencias y las artes es la respuesta de Rousseau a este concurso. De hecho, es un concurso que Rousseau ganó y le trajo, por un lado, muchísima fama, pero también le trajo muchos problemas por las tesis controversiales que defiende en este texto. Y según cuenta el mismo Rousseau, pues es visitándole a Diderot y leyendo a esta pregunta, que Rousseau tuvo la intuición fundamental que sostiene a toda su filosofía, lo que él mismo llama de vez en cuando su gran principio. Tuvo una especie de revelación acerca del punto siguiente. El hombre es naturalmente ni malo ni tampoco virtuoso. En su estado natural, el ser humano mantiene una neutralidad moral que está por debajo de la diferencia entre el bien y el mal. Y el punto más importante de la filosofía de Rousseau para lo que a nosotros nos interesa en esta clase, es decir, para determinar lo que es la misma filosofía, es que, con el fin de pensar a la moral, así como con el fin de pensar a la política, hay primero que tener una idea clara del proceso evolutivo tanto del ser humano como de las sociedades humanas para poder analizar, insisto sobre eso, para poder analizar el origen de las cosas. Este es el motivo por el cual encontramos en la filosofía de Rousseau un análisis genealógico de los problemas filosóficos, lo que no era el texto en Platón, lo que no era el texto tampoco en Descartes. Y no era el caso, por ejemplo, en la filosofía de Descartes o de Platón por una razón muy simple. Si ustedes piensan que el modelo de la verdad para la filosofía son las matemáticas, lo que era tanto el caso de Platón como de Descartes, pues, obviamente, no necesitan hacer la genealogía de las cosas para poder entenderlas, puesto que un círculo en el año 500 a.C. tenía las mismas propiedades que las que tiene ahora. Si quieren analizar a un círculo, pues da lo mismo que analicen a un círculo egipcio de hace siglos o a un círculo francés del siglo XXI. Por así decirlo, las matemáticas se burlan del tiempo. A las matemáticas no les importa el tiempo. Hay algo atemporal en las matemáticas que tal vez pueda explicar que ni Descartes ni tampoco Platón puedan hacerse la pregunta de la historia o la pregunta de la genealogía. A ellos solo les importan las verdades esenciales, las esencias, es decir, en última instancia, las verdades eternas, es decir, las verdades atemporales, las verdades que no están sometidas al tiempo. Por lo que, obviamente, no les preocupa mucho en la filosofía el problema de la historia o el problema de la genealogía, el problema del origen y del proceso evolutivo de las cosas. En el caso de Rousseau, nos encontramos dentro de un mundo radicalmente diferente. Ya no se trata de matematizar ni de racionalizar, sino, al contrario, de entender el proceso genealógico a partir del cual surgieron las cosas. Todo el problema consiste en saber cómo el ser humano llegó a ser lo que es hoy. O cómo las sociedades humanas llegaron a ser lo que son hoy. De ahí que, constantemente, en casi todos sus textos, Rousseau esté tan focalizado sobre el problema del origen. Por ejemplo, sobre el problema del origen de la desigualdad. O sobre el problema del origen del lenguaje. Sobre el problema, en el Emilio, del origen del sentimiento de la injusticia. O sobre el problema, tal como vamos a ver en el texto que a nosotros nos interesa, el problema del origen de las artes y de las ciencias. Ven que, a la hora de hablar de la desigualdad, por ejemplo, hubiéramos podido imaginar utilizar diferentes métodos. Alguien podría imaginar, pensar, cuáles son las consecuencias de la desigualdad. O cuál es la estructura de la desigualdad. O cuál es la esencia de la desigualdad. Pues Rousseau va por otro camino. Lo que ya implica un giro en filosofía. Rousseau modifica, de cierta manera, no sólo las respuestas filosóficas, sino, y esa es la marca de los grandes genios en filosofía, la misma forma que toma la pregunta de la filosofía. Cuando se trata de desigualdad, de lenguaje, de las artes, Rousseau se hace constantemente el problema del origen. Por eso verán que hay en Rousseau una especie de obsesión por la genealogía, por el origen, que prepara en gran parte el siglo XIX, que tanto con Hegel como con Marx será el gran siglo de la historia. Pero Rousseau es un autor importante porque este gesto filosófico de la genealogía, de buscar el origen y la ley evolutivo de algo, pues es también fundamental para pensar la filosofía de Nietzsche, que es la filosofía de la genealogía, pero también para pensar, por ejemplo, en el siglo XX, a la filosofía de Michel Foucault, que también se presenta como una filosofía de la genealogía. Entonces ven que el primer gesto importante de la filosofía de Rousseau es de modificar la misma pregunta filosófica o como mínimo de aportar dentro del campo de la historia de la filosofía una nueva forma de hacer preguntas. ya no en qué es como figura platónica, como figura antigua de la pregunta filosófica, sino la filosofía como genealogía, cuál es el origen, cómo se construyen las cosas. Y eso vamos a comenzar a verlo nosotros sobre el primer de los dos textos que vamos a leer de Rousseau, que es su discurso sobre las ciencias y las artes, que consta de dos partes. Entonces comenzamos por la primera parte del discurso sobre las ciencias y las artes. La pregunta de la Academia de la Ciudad de Dijon, les recuerdo que consistía en saber si el restablecimiento de las ciencias y de las artes ha contribuido a depurar las costumbres, pues es algo provocador. La misma pregunta es un poquito provocadora, puesto que la modernidad es justamente el momento del auge exponencial de las ciencias, pero es también del auge exponencial de las artes, si es que recordamos que cuando en el siglo XVII se habla de las artes, y ese es un punto importante, no se habla solo de las bellas artes, sino que también de manera más general se habla de las técnicas, de las artes en tanto que tecne. Por lo tanto, tanto bellas artes como técnicas. Y bien vemos que si aceptamos todo lo que hemos dicho de Descartes acerca del siglo XVII, pues bien vemos que es un poquito provocador preguntarse si esos avances contribuyeron a depurar a las costumbres, en el mismo momento en el cual tanto las ciencias como las artes están alcanzando niveles nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Y de hecho, pues es entre los años 1750-1760, que el concepto de civilización comenzó a ser utilizado para separar al mundo civilizado del mundo de los bárbaros o incluso del mundo de los salvajes. Y está bien claro que, para la cultura clásica, el hombre se convierte en hombre o deviene lo que es únicamente a raíz de un trabajo sobre el mismo, de una especie de movimiento que lo arranca de la naturaleza para llevarlo al campo de la cultura. Hay esta idea según la cual no se nace inmediatamente hombre, sino que la plena humanidad es una construcción de todos los momentos. Para retomar una frase famosa del siglo XX, se podría decir que en aquel entonces se pensaba que no se nace ser humano, uno llega a serlo. Ser uno mismo, entonces, no es un estado inmediato, no soy inmediatamente yo mismo, sino que es a partir de todo un trabajo de construcción, todo un trabajo de cultura, que voy a poder llegar a ser realmente lo que soy. Si ven que hoy en día hay una especie de confusión sobre el setunismo, al cual siempre nos llama la filosofía. Ser uno mismo no es ser el mamífero bestial que inmediatamente y de manera espontánea soy. No, el ser uno mismo al cual nos invita la filosofía es en realidad un deviene tú mismo. Deviene lo que realmente eres a partir de todo un trabajo cultural que vas a poder llevar sobre ti mismo. Pues justamente el gesto de la filosofía de Rousseau consiste en cuestionar esta idea de avance o de progreso de las civilizaciones tanto del punto de vista temporal como del punto de vista geográfico. Y de hecho, lo que soñemos llamar sociedad moderna o modernidad, pues es simplemente para Rousseau la creación de diferentes artificios que lejos de mejorarnos al separarnos de la naturaleza nos hicieron al contrario recaer dentro del mundo de la disimulación de las máscaras, del maquillaje, de la falsedad y por decirlo en una sola palabra que condensa todas las otras palabras que utilice pues que de cierta manera nos hacen recaer dentro del mundo de la representación. Guardien bien esta palabra en mente que es para mí la palabra clave de toda la filosofía de Rousseau. Cito Rousseau para hacerles sentir esta decadencia. Cito, las galas no tienen nada que ver con la virtud que es la fuerza y el vigor del alma. Sienten como estamos yéndonos un poco otra vez en la filosofía antigua. Bien es cierto que antes de que estemos invadidos por la cultura, nuestras costumbres, dice Rousseau, eran básicas. Pero como mínimo vivíamos dentro de un mundo sincero, dentro de un mundo mucho más auténtico. Cito una vez más Rousseau, antes de que el arte hubiera modelado nuestras maneras y enseñado un lenguaje afecto a nuestras pasiones, nuestras costumbres eran rústicas pero naturales. Y vemos aquí lo que se suele llamar un poco el mito del buen salvaje. Con esta idea que, en última instancia, la cultura o la civilización me va a separar de mí. Va a crear, por así decirlo, un yo inauténtico, un yo social. Y bien se imaginan que todo el trabajo de la filosofía para Rousseau va a consistir en intentar recuperar este yo auténtico, este yo originario, que no tenía nada que ver con el yo social que la cultura y que la civilización han creado. Y todos bien sabemos, de hecho, en un primer momento, bien podemos entender lo que significa Rousseau, puesto que todo el proceso educativo o todo el proceso que consiste en hacerle entrar a un niño dentro del mundo de la cultura, pues tiene algo que ver con un juego social. Cuando le hablo a alguien, estoy dentro de un juego social. Cuando me visto de tal o tal manera, estoy de la misma manera dentro de una especie de yo social que tal vez no sea exactamente el yo auténtico. Por lo que, en la filosofía de Rousseau, todos los avances o todo lo que la filosofía moderna llamó avances, pues no hizo más que llevarnos dentro del campo de la representación, de la falsedad, del artificio, en contra de la presentación directa, en contra de lo que sería un yo auténtico o un encuentro auténtico con todos mis semejantes. Ven que constantemente vamos a encontrar en Rousseau esta oposición entre la mala representación a la cual nos llevó la modernidad y la buena presentación que sería el hecho de existir de manera natural y auténtica en el mundo. Y de hecho, tal vez Rousseau, sobre este punto, tenga en parte razón. Miren cómo el concepto de representación siempre pone cierta distancia entre los seres humanos y cierta distancia entre los seres humanos y las cosas. De ahí que uno de los puntos más centrales, más recurrentes de la filosofía de Rousseau sea su odio a todo lo que tiene que ver con la representación. Por ejemplo, Rousseau critica el lenguaje porque la verdadera comunicación sería simplemente de tomarnos en los brazos y de llorar juntos, de comulgar directamente con nuestras emociones. En cambio, las palabras se interponen entre nosotros, nos ponen a distancia. Las palabras nos separan porque sólo nos permiten decir cosas generales, cosas que todo el mundo dice, anulando el carácter singular de lo que yo, como ser singular, quisiera realmente decir. Cuando amamos a alguien, nuestro amor por esta persona es único, es de cierta manera singular. Y sin embargo, cuando todos le decimos a alguien, te amo, pues con esas palabras, te amo, ya hemos homogeneizado o formateado nuestro sentimiento. Todos amamos de un amor singular, pero lo decimos de la misma manera, lo que tiende a justamente anular esta singularidad. Por lo que entendemos lo que quiere decir Rousseau con esta idea que las palabras rompen nuestra comunicación auténtica y singular, homogeneizando el sentimiento de lo que uno puede transmitir. Las palabras, al representar lo que queremos decir, al representar nuestras ideas o nuestros sentimientos, pues simplemente los están traicionando. Cuando todos quisiéramos presentar directamente nuestros afectos, las palabras no hacen más que representarlos y por lo tanto traicionarlos, travestirlos. Si ven que el simple uso del prefijo re en la palabra representación o representar, pues implica que es algo que estamos haciendo por una segunda vez. Representar es presentar de nuevo, presentar por una segunda vez. Y obviamente entre la primera vez de la presentación y la segunda vez de la representación, toda la idea de Rousseau es que algo se pierde, es que hay una especie de caída entre presentar algo y representarlo. De ahí que Rousseau odie el lenguaje porque no me permite presentar mis afectos, sino únicamente representarlos al insertarlos dentro de conceptos generales que les hacen perder su carácter auténtico. Pero el odio de la representación en Rousseau va mucho más allá. Por ejemplo, Rousseau políticamente, bien es cierto que es uno de los autores que constantemente se utiliza para defender a la democracia, pero a veces olvidamos que Rousseau estaba a favor de la democracia directa y que justamente odia a la democracia representativa. Rousseau defiende la democracia directa tal como existía en Atenas. ¿Y por qué razón defiende a la democracia directa? Pues simplemente porque la democracia representativa rompe con la presencia de las voces de los ciudadanos en el Parlamento. Ven como en la democracia representativa yo primero voto por un representante que llevará él mi voz dentro de la Asamblea. Él representará mi voz en el Parlamento porque yo no puedo presentarla directamente. Pero, señala Rousseau, obviamente, sobre este camino de la representación de mi voz, mi voz se pierde. Y nada me garantiza que el mismo diputado, el mismo representante, no esté traicionando mi voz. De hecho, al pasar de la presentación a la representación, es necesario que se pierda algo tal como sucede en el lenguaje. Por este motivo, la única manera de estar seguro que mi voz esté en el Parlamento, dice Rousseau, No, pues es fácil, es que la lleve yo mismo, es que la presente yo mismo, directamente. Si queremos escuchar la voz del pueblo, pues es necesario que el pueblo hable y que nunca tomen la palabra sus representantes, que por el simple prefijo re, la están necesariamente traicionando. Y podemos pensar aquí, obviamente, hoy en día, a todos quienes pensan hacerse los portavoces. Quienes quieren hacerse los portavoces de las mujeres, los portavoces del proletariado, los portavoces de los indígenas, los portavoces de los jóvenes. Si ven que es un proceso extraño querer ser el portavoz de alguien. Porque es asumir inmediatamente que la persona es incapaz de hablar por sí sola. Rousseau aquí nos permite pensar de manera muy interesante un fenómeno contemporáneo. Ven que hay algo de un poquito arrogante en querer ser el portavoz o el representante de alguien. Imaginemos que yo mañana les diga, voy a ser el portavoz de las mujeres francesas. Pues ven que es un gesto absolutamente machista. Porque al hacerme yo el portavoz de las mujeres francesas, las estoy, de cierta manera, callando. Estoy callando sus voces a ellas y estoy tomando yo la palabra para hablar en nombre de ellas. Tal como si ellas no fuesen capaces de hablar por ellas mismas. Pues esa es un poco la idea que vamos a encontrar en la filosofía de Rousseau con esta idea de la representación. Cada vez que estoy añadiendo a la presentación una representación, es que asumo que la persona no es capaz de llevar sus propias ideas. Que la persona no es capaz de expresar sus propios sentimientos. Que siempre necesito algún tipo de artificio, algún tipo de técnica, algún tipo de truco para yo, al ponerme por encima de esta persona, poder llevar su voz. Pues ven que toda esta lógica para Rousseau es justamente la lógica de lo inauténtico. Por eso tendrán mucho cuidado con quienes quieren ser los portavoces de algo o de alguien. Y también por este motivo, por esta misma crítica a la representación. Pues bien podemos entender que Rousseau critica constantemente a la iglesia. Y no es que Rousseau sea ateo, de hecho no es ateo, es teísta. Pero Rousseau critica a la iglesia en tanto que institución representativa. Rousseau está a favor de las relaciones con Dios, pero está a favor de las relaciones directas con Dios. Sin que tengamos que pasar por sus representantes, que serían los miembros de la iglesia. Y ahí entendemos la lógica Rousseau, porque de cierta manera un cura o un sacerdote es efectivamente una instancia que se interpone entre Dios y el creyente. Lo vemos, por ejemplo, perfectamente en el caso de la confesión y con todo el debate teológico que existe para saber si yo puedo confesarme dentro de una relación directa con Dios. ¿Me arrepiento, le pido perdón y él eventualmente me perdona directamente? ¿O si al contrario, para confesarme, debo necesariamente pasar por un cura que será una especie de intercesor entre Dios y yo? Ven que también teológicamente se plantea el problema de la representación. Pues para Rousseau, como era de esperar, la comunicación, incluso aquella que se da con Dios, debe ser directa, sin intermediario, sin representante. Porque el segundo movimiento de la representación parasita la comunicación. Ven que de la misma manera, se acuerdan que el mismo Papa es el representante de Cristo sobre la tierra. Pues en el campo de la religión, tal como en todos los otros, Rousseau critica todo lo que representa, todo lo que se piensa en tanto que mediación. Todo lo que se interpone entre las cosas o entre las cosas y nosotros. Rousseau siempre está a favor de la presentación directa, cuando la representación siempre es para él una especie de artificio que nos lleva al campo de la falsedad o al campo de la inautenticidad. Y finalmente, lo mismo sucede para Rousseau en el campo de la estética y de las artes. Solemos pensar que los filósofos son necesariamente personas cultas interesadas en las artes. Ven que en la típica figura del filósofo contemporáneo, pues existe una especie de culto de las artes y difícilmente podríamos imaginar un filósofo contemporáneo que venga y que diga, a mí las artes no me interesan para nada, sería algo un poco hereje en el mundo contemporáneo. Pues no debemos olvidar que este no siempre fue el caso y que como mínimo dos filósofos, Platón y Rousseau, criticaron de manera explícita y de manera directa a las artes. Platón lo hizo de manera prioritaria, ya lo hemos visto en el libro 10 de la República, y Rousseau, por su parte, redactó una carta completa, su famosa carta a D'Alembert sobre los espectáculos, para criticar al teatro justamente en tanto que es una representación, es decir, en tanto que es un proceso que utiliza actores y que utiliza máscaras. Y bien entendemos lo que quiere decir Rousseau con esta crítica al teatro, porque efectivamente, todos entendemos que en las representaciones teatrales, por el simple hecho de ser representaciones, existe algo que es un poco falso. Quien representa a Creón en una obra teatral, pues no es realmente rey. Quien representa a Antígona en una obra teatral, pues no es a lo mejor realmente hermana. El simple hecho de que sean actores ya implica que exista dentro de ellos una especie de cisión entre el ser humano que realmente son y el personaje que están representando sobre la escena teatral. Y esta cisión se da para absolutamente todo. También se da a la hora de que, por ejemplo, un actor llore sobre el escenario. Todos entendemos que un actor que llora sobre el escenario no necesariamente está triste. Todos entendemos que son sentimientos o que son afectos de cierta manera inauténticos, que son afectos que el actor finge para cumplir con su papel de autor. Por lo que, de cierta manera, todo lo que ve Rousseau en el teatro, en tanto que representación, pues es la idea según la cual todo es falso, todo es inauténtico. Por lo que, obviamente, se debe condenar. Para Rousseau, las artes representan a la realidad, por lo que necesariamente la están también traicionando. Y con esta crítica de la representación, por lo que implica de cisión, por lo que implica de inauténtico, por lo que implica de separación, entendemos toda la lógica de Rousseau y de su crítica al progreso y a la sociedad. Todos los avances científicos nos alejaron de lo auténtico a través de las diferentes mediaciones que se interpusieron entre nosotros y el mundo. Miren, por ejemplo, como todos los modelos matemáticos con los cuales nos representamos el universo en astrofísica, pues son, de cierta manera, verdaderas representaciones del universo. Pero, al ser representaciones, tal vez lo estén traicionando. Y lo mismo sucede para los diputados, los curas o los actores de teatros. Ven que, de cierta manera, nuestra sociedad contemporánea está obsesionada por el problema de la representación. Piensen en el hecho de maquillarse, el hecho de vestirse, el hecho de hablar bien, el hecho de aprender a comportarse en una sociedad. Por todas partes, parece que el avance de la civilización ha ido de la mano con una separación del ser humano con lo que era, en un primer momento, su verdadero ser natural y su verdadero ser auténtico. De hecho, el simple hecho de pensar, el mismo pensamiento teórico, con sus conceptos, con sus ideas generales, tal vez nos esté constantemente alejando de la práctica y del carácter singular de las cosas. Tal vez no existan conceptos generales, es decir, lenguajes, que nos permiten resolver problemas de ética de manera universal. Si no, tal vez debamos ver en cada momento lo que pasa, en cada caso lo que sucede, alejarnos del carácter universal y arrogante de los conceptos y del lenguaje para regresar a lo que sería la realidad de la singularidad de las realidades concretas. Y, por este caso, Rousseau siempre opone, por ejemplo, las ciudades que pensaron que tenían muchas virtudes, a aquellas ciudades que de manera más humildes simplemente practicaron las virtudes. Cito Rousseau porque es una frase muy importante. Hasta entonces, los romanos se habían contentado con practicar la virtud. Todo se perdió cuando empezaron a estudiarla. ¿Ven ahí la oposición muy interesante entre la teoría y la práctica? Pero esta oposición entre teoría y práctica, que en Descartes se hubiera dado a favor de la teoría, la conceptualización y la racionalidad, cuando en Rousseau se da a favor de la práctica. Nos alejamos de los modelos de pensamiento para regresar a la realidad. Y de ahí, pues, el elogio constante que vamos a encontrar en Rousseau, el elogio de la naturaleza, que se opone directamente a todo lo que hemos podido decir en la filosofía de Descartes. Les cito un texto más del discurso. Pueblos, sabed de una vez por todas que la naturaleza ha querido preservarnos de la ciencia. Como una madre arrebata un arma peligrosa de las manos de su hijo. Que todos los secretos que os oculta constituyen tantos males contra los que os guarda, y que el esfuerzo que invertís para instruiros es el mayor de sus beneficios. Los hombres son perversos. Serían peores aún si hubieran tenido la desgracia de nacer sabiendo. Ven ahí, una crítica radical de todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la ciencia y con el avance de las civilizaciones, que no hicieron más que alejarnos de nuestro ser natural, que debe ser para Rousseau el verdadero objetivo de la filosofía. Por este motivo vamos a encontrar en la segunda parte de este discurso una crítica explícita a los diferentes avances de la civilización. Cerramos entonces esta primera parte de la presentación de la filosofía de Rousseau. Acuérdense bien para la próxima vez, y ya comenzamos a sentirlo que el mismo movimiento de la filosofía para Rousseau va a consistir en una especie de figura del regreso, una especie de figura del retorno. ¿Y por qué les comentaba que esto tiene que ver con una reactualización de la antigüedad? Pues porque bien sabemos que la gran figura occidental del regreso o la gran figura occidental del retorno, pues es obviamente Ulises, es decir, la persona que fue testigo del mismo surgimiento de la filosofía. Cuando para Descartes hacer filosofía era avanzar, para Rousseau hacer filosofía es regresar, regresar a lo natural, regresar a lo auténtico. Y ven que, en gran parte, es la filosofía dentro de la cual estamos viviendo hoy, con esta idea que el apoderarnos de la naturaleza nos llevó a situaciones catastróficas y que es tiempo que regresemos a lo natural, es tiempo que regresemos a lo auténtico. Por lo que la filosofía de Rousseau del siglo XVIII es una filosofía extremadamente actual. Con eso entonces cerramos y desarrollaremos más la próxima vez las diferentes razones por las cuales Rousseau pensó que hacer filosofía no es avanzar, sino regresar, pero que además es regresar a lo natural y regresar a lo auténtico. Con eso cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias por haber atendido a nuestra pequeña introducción a la filosofía. Nos vemos dentro de dos semanas. Muchas gracias. 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 Gracias.